Menos dos séptimos será racional. Recuerde que en los racionales están las fracciones, este tipo de números decimales y también decimales exactos. En este caso, aunque esté negativo, sigue siendo fracción, así que menos dos séptimos sí es racional. En cambio, irracional no, porque en los irracionales están las raíces inexactas y estos números, entonces no. Natural tampoco, porque tiene que ser exacto y no negativo. Pero acá no es exacto porque la división del de arriba, que es dos, entre el de abajo, que es siete, no es división exacta. Y aunque lo fuese, hay un negativo ahí. Entero sí admite negativos, pero tiene que ser exacto y como vimos, dos entre siete no lo era. Así que solo resultó ser racional y ahí termina.